Tantas cosas que no te conté, que me parece casualidad Haberte encontrado otra vez, justo en el mundo en el lugar Cuando te vete que camine, no estoy solo en esta isla Ay, yo sabía que me habías dejado una pista Nunca más voy a soltar tu mal Sé que Dios me mandó si real Para que se me cure todo lo mal A todos tus besos me voy y vuelvo a sentirme mal Voy a reconocerlo, he sido caprichosa Un día quiero algo, otro y otra cosa Voy de enamorarme, que ves que no esperamos Sin saberlo, era lo que necesitaba Tus manos desnudando mi espalda Tentí cosas que pensé que no existían No te guardes, si me quieres, si me No te guardes nada, que aquí siempre hay Nunca más voy a soltar tu mal Nunca más voy a soltar tu mal Sé que Dios me mandó si real Lo que se me cura todo lo mal Mato tus besos me voy y vuelvo a sentirme mal Quizás ame a quien no lo vi amada Conmigo en la cabeza soy brutal Pero lo miro en tus ojos Sigo siendo fuerte de todo Soy tu manuel de victoria Ya lo dije, ya no es un secreto Soy lo justo que no borras Lo primero, pero si alguien que no te ves Tantas cosas que no te condenen Que me parece casualidad Haberte encontrado otra vez Justo en mi espalda No te ve que hay que caminar Ya no estás solo en esta isla Yo sabía que me has dejado en la pista Nunca más voy a soltar tu mal Nunca más Sé que Dios me mandó mi legal Pa' que se me cure todo lo mal Mato tus besos me voy y vuelvo a sentirme mal Mato tus besos me voy. Yo sabía que me jugaba